La luz es el otro proceso que vamos a ver, forma, luz, que tiene que ver con este patrón que Rudolf Steiner nos estaba diciendo, que es la percepción de la luz, por así decirlo, es la onda fotónica la que produce la gran transferencia de información en el universo. Nuestro cometido es devolver la salud al ojo del corazón. Nuevamente volvemos acá para poder ver todas las frecuencias de esto que llamamos la fuente divina o Dios. La luz verdadera es invisible a los ojos, lo decía el principito, ¿se acuerdan? El pequeño príncipe. ¿Por qué? Porque realmente el espectro electromagnético de la luz, nos está hablando de que nosotros trabajamos con un espectro infinito de luz invisible o luz honda, que aún no se particularizó. Por lo tanto, cuando ustedes trabajan con un paquete de información con el verde, ustedes están viendo el verde porque se particularizó el verde. Pero en términos de luz, podríamos decir onda, están todos los colores dentro de este verde. ¿Lo entienden? Yo podría sanar con un color. Por eso lo que vamos a hacer es tratar de individualizar una sola esencia, un solo estímulo, un paquete de información geométrica, si es necesario, con un tinte, uno, para todo el proceso de una enfermedad. Y eso es una hipersíntesis. La luz viva, pulsante de la existencia, nos hace ver que nosotros somos razonadores de luz y la enfermedad puede ser vista como una carencia de ese espectro. Por lo tanto, si el paciente nos pide, de los nueve colores, por ejemplo, que tiene el aparato acá, nos está pidiendo que justamente es la carencia de esa frecuencia para completar su blanco. Y cada color tiene una significación, una información en sí mismo. Y lo vamos a ir revisando muy simplemente. Porque quiero que entiendan que ahora llegó el momento de la simpleza y la profundidad. Entonces, es muy importante. ¿Tú tienes el aparatito aquí o no? Sí. Bueno, lo tengo aquí. Ese. Ese. Entonces, así, súper simple. Porque yo sé que ustedes han venido a clase y todo el cuento conmigo, algunos. Y entonces tenemos la luz blanca, ¿no es cierto? Pero después tenemos el rojo. ¿Qué es el rojo? Conecten, conecten, conecten. Que salga de adentro, no de aquí. ¿Qué es el rojo? ¿Para qué sirve el rojo? Acción. Muévete. Fuerza. Es la energía de la sangre. ¿Hm? La energía ancestral. Es energía ancestral. Ancestros. Por lo tanto, si me está pidiendo rojo, mira lo que me está diciendo. Muévete. Ancestros. Materializa. Me está pidiendo una constelación familiar. ¿Qué más es el rojo? Movimiento de circulación de energía. Chi. Movimiento de circulación sanguínea. Entonces también tenemos un... Me está señalando un lugar donde hay vasculitis. Donde necesitamos mayor perfusión de sangre. Miren qué fácil es el rojo. Me está diciendo que esto es una macropatada galáctica en el culo. Para que te muevas de este lugar y salgas de este proceso rápidamente, fuertemente, exitosamente. Por lo tanto, es un color de motivación, de pasión tremendo. ¿Lo ven? ¿Qué más pueden hablar del rojo? Miren qué fácil. Sé que no están ni escribiendo esto porque lo están integrando. Yo prefiero que lo integren que lo escriban. Y ahora sí lo veo como peligro. También. Entonces, también el rojo te va a dar, en ese proceso de movimiento, riñón y todo el cuento, también hay miedo. Entonces te va a dar miedo este proceso. Oh, estamos procesando los miedos. Con el rojo también es un color para procesar miedos, también. Súper importante. En términos, claro, emocionales también hay excitación. Pero hay una canción en Latinoamérica, por lo menos, que es Me asusta, pero me gusta. Es lo mismo. Me siento atraído a, pero me asusta. Entonces, es un proceso psíquico que está haciendo una atracción, pero también está haciendo una repulsión. Y en tanta atracción y repulsión me quedo y me escondo. Y eso es lo más patológico del miedo. Cuando me inmoviliza el miedo y me escondo. Y trato de desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que hace el rojo? ¡Pum! Te pega la patada. Para que si muestres, te hagas. En este contexto, ¿no? Porque después, como tenemos más información, sabes que el rojo trabaja el primer chakra, no sé cuántos. Es que es lo mismo. Digamos que tú, si la intención es para mover, por ejemplo, a alguien que en un momento dado está retraído. Pero, ¿de dónde lo mueves? Del primer chakra. O sea, entiéndame, el movimiento primario de la energía aparece en el primer chakra. A ver, súper simple. Quiero ser terapeuta, quiero ser terapeuta, quiero ser terapeuta, quiero ser terapeuta. Voy a dejar el trabajo antiguo, dejo el trabajo antiguo y soy terapeuta. Me da miedo, me gusta, pero me asusta. Y, ¿por qué me moví? ¿Por qué me moví de ese lugar? ¿Con qué me conecté? ¿Por qué? ¿Pero qué significa? ¿Por qué me moví? Porque la estructura base del edificio se movió. Y cuando el primer piso se mueve, se mueve el edificio completo. Eso se llama conectar con la necesidad básica. Me moví porque si no me muero. Recuerden que es la supervivencia. Me moví porque no solo me muero psicológicamente, espiritualmente. O sea, si no me muevo, olvídense. Y no solo eso, sino que ahora tengo que ser terapeuta y cobrar bien. Porque si no tengo dinero, me muero. Primer chakra, supervivencia. Entonces, ya no me queda otra. O sea, me quedo esperando que la vida cambie. Y que no va a cambiar. Necesitamos mucho este color ahora actualmente. Y se nos está moviendo mucho el primer chakra. Y esto es el magma. Las placas tectónicas. Miren. Ahí está. Las erupciones volcánicas. Es que ya ahí empiezan. Y esto es la sangre. La sangre se está desintoxicando. ¿De qué? De sistema de creencia. Pero también les va a servir el rojo. Para desintoxicar sistemas de creencia. Sanguíneos. Claro. Claro. Y ahí están los sistemas de creencia de los abuelos. Y ahí podemos. Entonces, entramos en ese espacio. Entremos en otra vibración. Pero cuando cada centro de energía o chakra tiene sus siete colores. Sí. También se puede utilizar el rojo para dinamizar otro centro de energía. Da lo mismo. Claro. La metáfora roja la puedes utilizar en cualquier parte de la oración. Por así decirlo. La vas a poner en cualquier parte para dar diferentes significados. Pero lo puedes utilizar en cualquier lugar. El verde. ¿Qué es el verde? Sí. Dicen que es esperanza. Yo nunca he visto la esperanza verde. Pero... Equilibrio. Equilibrio. Es interfásico. Es interfásico. Es interfásico. Porque es equilibrio entre los chakras superiores y los inferiores. Por lo tanto, el verde posee una magia que no es ni yin ni yang, sino que es el Tao. Yin Yang. Yo no veo el verde de la magia. La esmeralda. La esmeralda. La esmeralda tiene que ver un poco con que la persona va a, a través del verde, va a encontrar la información que lo va a equilibrar. En el caso tuyo, tu mamá. Tu mamá te equilibra. Pero para otros va a ser terrible la mamá. Entonces, es el yo soy, el me encuentro a mí mismo. El equilibrio interior. Pero yo lo digo a nivel de la madre, la sabiduría. ¿Sí? Por eso es importante... Entiéndanme. El color es contextual al sistema de creencia del paciente. No es en sí mismo... Yo sé que usted ha tenido cursos de cromoterapia. Y le dicen el color verde... Sí, yo lo hacía antes. Pero la verdad es que el color verde es mucho más significativo en la historia del paciente que en mi historia. Entonces, si yo llego a ella y le digo, mira, con esta esmeralda mágica te voy a sanar, es mucho más significativo para Rosy. Porque la esmeralda es mucho más significativo que el color verde que sirve para esto. Entonces, el verde es importantísimo en eso. Es un color medial. Es un color que otorga el yo soy. Es una autorreferencia también. Y es un color que armoniza las cosas. Por lo tanto, siempre es el color más usado en sanación. Siempre. Armoniza la vascularización, armoniza los chakras, armoniza los puntos de acupuntura. No sabemos si abrir o cerrar un punto de acupuntura. No sabemos si tonificarlo o dispersarlo. Usen el verde. El verde es un gran conmutador de información. Azul. O índigo, en realidad. Como un índigo. Este es índigo. Ya. Índigo. ¿Qué significaría el índigo? Sí, sí. Podemos decir que es el color del sexto chakra, ¿no? Ajna. Pero, ¿qué más? ¿No es cierto? Te da como una sensación de profundidad. Visualización, tal vez. Visualización. Profunda de la vida. O sea. Yo lo refiero con supramental. Por lo tanto, con las... Lo mismo. Es supramental. Es alma. Es un conocimiento profundo. Supra mental. Es un conocimiento más allá de la mente analítica. Por lo tanto, es un color que promulga la meditación profunda, la intuición, y produce estados alfa, zeta y delta. O sea, son estados muy profundos de meditación. Por eso era el color sagrado, para todas las tribus de este mundo, el color azul índigo era el color sagrado que usaban en sanación. ¿Por qué? Porque impulsa el estado zeta, que es uno de los estados más importantes para la realización del milagro. Que es el estado donde no hay mente analítica, estoy en un estado de flujo, y yo ya no pienso en el resultado, sino que me entrego al proceso. Casi en una especie de dormidera hasta, en una especie como de trance. Ese es el trance chamánico. El azul índigo es un trance chamánico. Por lo tanto, todas esas cosas te está pidiendo el paciente, que no tiene en este momento en su vida. Entonces, una carencia de estados alfa y de estados zeta, claramente me va a pedir esto. Entonces, un paciente dice, yo no solo tengo que ponerle el azul, sino que le tengo que decir, o enseñar una pequeña técnica de meditación, porque le va a salvar la vida. En estos momentos está en un estrés brutal, galopante, te van a pedir todos estos colores. ¿Naranja? ¿Qué es el naranja? ¿Qué te está pidiendo el paciente? Volver a la mamá, volver al vientre materno. Volver al origen es volver a un estado de renacimiento. Por lo tanto, un naranja te está diciendo, vuelve a ser un embrión. Vuelve a conectar con tu niña interior, tu niño interior necesita sanación. Hay una herida. Acógelo, autoadóptalo. O te puede estar indicando heridas perinatales, procesos perinatales, procesos de dolor de parto, etc. Algo pasó en el embarazo que me está pidiendo este color. Y este color te da la sensación de calidez. Te está pidiendo calidez, te está pidiendo sensación de ternura, de cobijo. Claro, porque es el principio y el fin de la existencia. Entonces, el color del bardo. El color en el cual rodeamos a toda la gente que está en un proceso de muerte consciente. Por lo cual, si hubiera un proceso así, ¿tú trabajarías en el ombligo, por ejemplo? Por ejemplo, claro, si te lo pide el ombligo. Pero es uno de los colores preferidos para trabajar en el ombligo. Y también trabajar, quizás, también en un proceso de muerte en el séptimo. Porque ojalá, pum, pueda salir desde ese proceso. Entonces, miren qué lindo. Nos está indicando un proceso de principio y de fin. Un proceso embrionario de reencarnación, de reencantamiento con la vida. Por eso es muy lindo el naranja, porque nos muestra que la vida es un principio sin final y sin inicio. Eterno. Y ahí van a entender muchas cosas, los tocados, de por qué los lamas tibetanos usan tanto el color naranja. ¿Qué otro más? Pues a ver. ¿Cuál es este? Como un turquesa, ¿no? Un turquesa como que entre... Timo. Timo. Sistema inmunológico. Autoestima. Autoestima. Defensa. Defensa. Protección. También, porque ese es el sistema inmunológico. Y autorreconstrucción. Neurogénesis. Neuroplasticidad. Reconstrucción de tejidos, también. ¿Qué más es el turquesa? Yo lo hago pensar, ¿eh? Ustedes creen que yo le iba a dar toda la comidita, ¿no? Turquesa. Y produce mucha calma. También este es un color que te induce también de mucha calma. No a profundidades como el índigo, pero una calma activa, ¿no? Es como un alfa, podríamos decir en términos mentales. Producción de ondas alfa, sí. Es como una vez un paciente me dijo, este color me da la sensación de vivir un poquito por sobre mí. ¡Qué lindo! Un poquito, yo, mí, mí. Un poquito por sobre mí. Y me lo definió también. Claro, es cuando yo puedo estar un poquito con mi yo superior, ¿no? Mirando así. Con el agua, con la cabeza sobre el agua. También sirve este color. Entonces, ¿qué es lo que hace? También estimula la conciencia emocional para que tú puedas sacar la cabeza de ese proceso. Violeta. Sáquense lo que saben del violeta. Sientan el violeta. Métanlo al corazón. ¿Para qué sirve el violeta? ¿Por qué sirve el violeta? ¿Por qué sirve el violeta? La antena es tuya, la palabra paz. ¿Por qué sirve el violeta? Sí. Conexión. Conexión, paz. Conexión espiritual. no es con el otro no es con la tierra es como una conexión con la antena apertura de registros akashicos apertura del canal central conexión con chakras superiores que es el magenta por ejemplo y lo que hacemos entonces es una gran transmutación de información o sea coge información de abajo y la sube les va a servir muchísimo para esto sobre todo para el trabajo en el canal central rompe estructuras de forma pensamiento rompe estructuras de creencia rompe estancamientos emocionales es un color que se utiliza en términos quirúrgicos bioenergéticamente hablando nos pide algo una persona nos pide este color cuando se siente sucio se siente atorado se siente obstruido obstaculizado siente que hay algo que no está fluyendo en su vida yo desbloqueo eso que no está fluyendo en su vida con este colorcito según donde dé la persona en un punto determinado tal cual y lo que vamos a hacer acá en el curso es ver cuándo utilizar esto y qué color te está pidiendo la persona por ejemplo con algo muy simple yo sé que a ustedes le enseñaron a algunos mucho el BAS no sé cómo enseñar quinesiológica pero es complejo el BAS o sea a mí me gusta mucho en términos más médicos pero hay mucha gente que no entra en ese proceso yo les voy a enseñar un sistema AR de arm reflex de kinesiología muy rápido la otra vez les estuve enseñando el péndulo alguno que funciona también pero esto les voy a dar otra técnica más para que vayan sumando cosas y hasta el final se quedan con la técnica que más les interese ¿el bioleta no te da un punto eléctrico? también es eléctrico es absolutamente eléctrico por lo tanto el sistema nervioso central clave limpieza del sistema nervioso central este es eléctrico también amarillo pero es estimulación del sistema nervioso central el otro es limpieza este estimula la sinapsis sí es eléctrico también pero el otro es un eléctrico con una tonalidad espiritual este es un eléctrico en términos fisiológicos por así decirlo tiene que ver más con la transmisión del sistema nervioso autónomo y el otro tiene que ver más con la transmisión del sistema nervioso central periférico también pero digamos lo que tiene que ver con la voluntad no con lo autónomo no lo automático este es más automático ¿qué otra cosa hace el amarillo? ¿qué es el amarillo? empoderamiento en términos del plexo solar ¿no es cierto? entonces el empoderamiento es el guerrero el que puede la voluntad el que dice yo soy yo soy pero yo puedo es energía de movimiento es energía en acción puesta en la acción a otros también era energía pero esta es la energía puesta en acción voluntaria que es una energía de como de ir poniendo las cosas uno a uno secuencialmente nosotros vamos a necesitar mucho de esta energía este año esta energía es muy importante este año como más de direccionalidad tan tien ¿no es cierto? o ¿cómo le llaman la medicina china? tan tien por ejemplo seis de vaso concepción mar de la energía mar de la sangre todo ese tipo de procesos como de la jara el jara el jara ¿no? el jara es la concreción del guerrero es el guerrero sagrado por así decirlo es la proyección de la persona de la sociedad en la sociedad por lo tanto es como es el ego ego digamos el ego trabajado en un buen carácter entonces es como vamos para adelante no no vamos vamos motivación motivación súper importante este este color por lo tanto tiene que ver con la sensación de que yo cojo de la vida lo que quiero trago de la vida lo que quiero importantísimo en la medicina de Hammer porque esto está trabajado absolutamente del endodermo este es el color endodérmico después lo vamos a ver eso y luego metabolizo lo que tengo que metabolizar y lo demás lo desecho porque un buen guerrero no solo toma sino que sabe desechar lo que no le sirve un buen mago no solo abre un proceso sino que tiene que cerrarlo también un buen terapeuta abre la terapia y sabe cuando dar de alta al paciente y cuando decirle no para el paciente que quieren no yo ya me siento bien y que se no vas a venir de nuevo todavía no ha acabado del proceso y eso es energía guerrera súper importante la energía del guerrero es una energía muy básica que necesitamos templar después tenemos este es un azul este es un azul como más celeste azul del quinto chakra ¿qué es lo que hace este azul? relaja es relajante pero no es profundo es como levedad expresión muy importante la expresión del quinto chakra pero la expresión leve la expresión auténtica la expresión espontánea no es la expresión pensada es la expresión del que llega y expresa ay que lindo el día ay que esto ay que quiero hacer esto tengo ganas de comer algo es una expresión del corazón una respuesta desde el corazón sí muy importante entonces claro sirve muchísimo al paciente para conectar con ese corazón que quiere expresar este es el color de un nadie que conecta el corazón con la garganta se llama nadie retroesternal que en casi todos los seres humanos está obstruido porque no decimos lo que sentimos hemos aprendido a generar una máscara que Wilhelm Reich por ejemplo descubre que esa máscara se llama barrera clavicular y que nos cierra a nivel de la glotis energéticamente nos cierra a expresarnos como somos entonces nos quedamos callados y ahí estamos y ¿quién eres tú? y nunca nos expresamos al mundo levemente tranquilamente espontáneamente retro retroesternal o sea estás detrás del esternal es un nadie muy importante que hay que trabajar bonito ¿no? magenta magenta ¿qué es el magenta? en términos de color se fijan que es como un violeta pero con mucha cantidad de rojo entonces un rojo rojo violeta rojo profundo ¿no? pero también el violeta también es importante acá este tiene mucha fuerza fuerza para hacer un salto cuántico ¿cuál es el salto cuántico que tenemos que hacer? dicen que es el color del octavo octavo chacra algunos le llaman alfa que es un estado de conciencia alterado donde yo puedo entrar a otras realidades otros planos entonces tiene que ver con el el encuentro de otros planos de otras dimensiones un estado de conciencia alterado activador de la dimetril triptamina o DMT activador de la DMT dimetril triptamina generador de estado de conciencia alterado a esta persona que me pide continuamente magenta yo le digo bueno llegó el momento anda a hacer ayahuasca chica porque ya no te queda otra me están pidiendo los hongos que te están me están diciendo los honguitos que te tienes que ir a hacer un un estado de conciencia alterado es maravilloso porque lo que hace es entonces lo que hace es activar la octava superior la octava superior de todo de todo de todas las cosas la octava superior super importante este color ¿saben para qué es? sacar implantes desactivar implantes esto es increíble implantes bioenergéticos que están a la orden del día porque el sistema quiere que nos quedemos dormidos nos quedemos estancados entonces ¡pum! entonces detectan dónde está el implante con la actividad así ¡pum! y listo y sacan ese implante de ahí pueden trabajarlo súper bonito este color se fijan la fuerza que tiene ¿no? mucho cuidado no te lo piden mucho los pacientes pero cuando te lo piden sabes que viene algo fuerte porque es un movidón hacia una nueva conciencia entonces no solo limpiar el violeta limpia por ejemplo pero este limpia y conecta con un estado de conciencia alterado con un estado de conciencia superior entonces la persona no va a quedar indiferente sino que este es un proceso que va lo va a elevar le va a elevar la conciencia y ya tenemos todos los colores